La comunidad estudiantil no escapa a la ola de violencia que se registra en la entidad. En las últimas 24 horas han sido asesinados tres estudiantes de Ciudad Zerdán, Tabacán y de la capital poblana, por asalto y secuestro. En el municipio de San Juan Atenco, se registró el primer caso, donde un joven de 20 años fue sacado por la fuerza de su domicilio, y después ultimado y abandonado en un paraje. El segundo caso, suena escabroso, pero las investigaciones indican que tres compañeros de un estudiante oaxaqueño que llegó a Puebla para cursar la universidad, lo habrían secuestrado para luego asfixiarlo, y arrojar su cuerpo en una localidad del municipio de Acajete. El tercer caso sucedió en Tabacán, allí un universitario recibió una apuñalada en un asalto y falleció horas más tarde. Justicia detienen al hombre del millón en Puebla La primera privan de la vida a estudiante de Ciudad Zerdán el miércoles por la noche, Miguel Ángel N de 20 años de edad, y estudiante del Instituto Tecnológico de Ciudad Zerdán fue sorprendido en su domicilio por un grupo de sujeto que portaban chalecos con la leyenda policía municipal, quienes lo sacaron por la fuerza y se lo llevaron. La familia y vecinos que atestiguaron los hechos pidieron el apoyo de la policía municipal de San Juan Atenco, que apoyados por sus colegas de San Salvador el Seco, hicieron recorridos para dar con los presuntos responsables. Fue alrededor de las 4 de la mañana que el cuerpo del joven de 20 años fue localizado sin vida en la localidad de Ocotepec, cerca de las vías del 3. Por este hecho, fueron detenidas dos personas, un hombre y una mujer, el primero portaban un chaleco con la leyenda policías municipal, aunque autoridades informaron que no estaba registrado como policía. Justicia otra vez en Hidalgo, turban ardecida lincha a tres personas universitario aparece muerto en Acajete José Andrés N. Tenía 20 años de edad, y estudiaba en la Universidad de Ciencias y Desarrollo, Ustedes, desapareció el lunes 1 de octubre, y su cuerpo fue ubicado este jueves en un paraje de Santa María Nenetzintla, localidad perteneciente al municipio de Acajete. El joven desapareció en la ciudad de Puebla, a donde llegó de Oaxaca para cursar la universidad. De acuerdo a las indagatorias, el estudiante fue presuntamente privado de su libertad por tres de sus compañeros, quienes lo asfixiaron, por lo que la causa de muerte fue estrangulamiento. Por este hecho, hay tres detenidos que son mayores de edad, los cuales están siendo investigados para determinar su probable participación en los hechos. Autoridades continúan con cateos en varios domicilios a fin de esclarecer este crimen, cuyo móvil no ha sido revelado. Finalmente, autoridades reportan que el vehículo con placas de Veracruz, en el cual viajaba la víctima, también fue ubicado y se analizará. Justicia atenta en contrasitio de combis en Acapulco apuñala a un estudiante de Tehuacán en un asalto a Aldo N., un joven estudiante de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Tehuacán, IND. Murió la madrugada del viernes 5 de octubre y tras ser herido el resistirse a un asalto cuando salía de su escuela la noche del jueves. Los hechos se registraron cerca de las 23 horas, cuando el estudiante y un compañero caminaban cerca de las instalaciones del IT. Al llegar a la 12 Poniente, ya venida a Reforma dos sujetos que viajaban a borde de una motocicleta descendieron, y los amagaron para que entregaran sus pertenencias. Sin embargo las víctimas se opusieron y enfrentaron a los delincuentes. Uno de los agresores sacó un arma punzocortante con la que hirió al joven en el abdomen para luego escapar mientras que el herido terminó tirado sobre la banqueta. Fue entonces cuando vecinos de la colonia Santo Domingo solicitaron el apoyo de unidades de emergencia. Este viernes por la mañana, compañeros y estudiantes del Tecnológico de Tehuacán convocaron a un manifestación para exigir seguridad en la zona, y reprobar los actos de violencia que manchan a este municipio. República buscan en pozos a desaparecidos justicia riesgo o sanitario por tráiler de la muerte sociedad asaltan a migrantes en Aguascalientes. ¡Gracias!